Hola, buenas tardes, mi nombre es Alonso, soy el mixólogo de Club Solaris Cancún. Los invitamos hoy a preparar y probar nuestra deliciosa mezcalita de maracuyá, elaborada en el Bar Premier. Nuestra bebida de hoy está hecha a base de mezcal. El mezcal es uno de nuestros destilados mexicanos, hecho a base de agave, al igual que el tequila, pero con algunas diferencias, como lo son denominación de origen, método de elaboración y el tipo de agave con el cual se elabora. Mientras el tequila se elabora con agave tequiliana Weber, para el mezcal se pueden usar más de 40 tipos de agave distintos. El coctel está compuesto de una onza de jarabe natural, una onza de jugo de limón fresco, una onza de jugo de naranja fresca, y en nuestro shaker ponemos onza y media de mezcal. Shakeamos durante 8 o 10 segundos. Servimos sobre hielo fresco, en un vaso de rocas, decoramos con limón deshidratado, hojas de menta, y agregamos espuma de maracuyá. Los esperamos en su casa lejos de casa, Club Solaris.